y dime que va a pasar si todo el tiempo te estoy pensando si por ti fue que sigo soñando y saber que me estas olvidando sigo tomando y dime que va a pasar si todo el tiempo te estoy pensando si por ti fue que sigo soñando y saber que me estas olvidando sigo tomando y me siento perdido si la luna fue testigo de todo lo que pasamos el primer día que nos vimos y cuando nos platicamos hace tiempo que te extraño pero no miro que vuelvas tengo la mente y en blanco y revueltas todas mis ideas mami dime si acaso estando en plan y me olvidaste desde el día en que te marchaste yo no paro de buscarte quisiera solo llamarte y preguntarte como estas que te quedes un instante tan solo ni mas 7 8 on the beat y miro que todo termino puede que dos es mejor y es que todo fue el error pero te extraño y dime que va a pasar si todo el tiempo te estoy pensando si por ti fue que sigo soñando y saber que me estas olvidando sigo tomando todo el tiempo me la paso soñando contigo tu te fuiste nunca di motivos deje la peda por estar contigo no lo consigo pero si te va regresaras otra vez dame la seña que yo le llevo y tu lo sabes como yo no encontrar a nadie y lo voy a saber y volveras cuando de ti ya no dependa mi sed o tal vez solo me quieras joder si tu no me querias porque me hiciste volver tu manera de amar nunca la pude entender pero todo se arreglaba a la hora de comer si estas caliente solo dime mejor el rato conmigo vive dieron las 12 conmigo sigue pero no entiendo que pasa que es lo que pasa y si ya no te vas conmigo te vas con otro por eso yo ya no soporto lo de nosotros yo se que me sigue mirando en toda la foto y eso nadie me lo ha contado solo lo noto y las palabras se me fueron todas se destruyeron te vi en un entro sola y tus lágrimas se salieron tus amigos se fueron que porque estabas sola pusieron nuestra rola y tu cantando en la raccola y dime que va a pasar si todo el tiempo te estoy pensando si por ti fue que sigo soñando y saber que me estas olvidando sigo tomando y dime que va a pasar si todo el tiempo te estoy pensando si por ti fue que sigo soñando y saber que me estas olvidando sigo tomando y dime que va a pasar si todo el tiempo te 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 va a